Vamos a cambiar de tema, nosotros dejamos el deporte y nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacios. Allí estuvimos visitando la parroquia San Roque con todas las actividades que se llevan adelante, con el inicio también de este año y con la presencialidad en muchas de ellas. Estuvimos charlando con uno de los integrantes del Consejo Económico, con José Suárez, que nos comenta sobre la catequesis que ya comenzó, cómo pueden hacer para inscribirse y también sobre los horarios de misa, confesiones, todo lo que tiene que ver con la parroquia. Con respecto a la catequesis, ya lo tenemos todos organizado bajo la supervisión de la señora Mónica. Tenemos ya constituidos los chicos de primer año, que son 11, 17 de segundo año y aproximadamente 7 para confirmación. De todas maneras, si quedan algunos de los chicos todavía sin inscribirse, eso lo pueden hacer media hora antes de cada misa, que las misas son los sábados 17.30. Hasta ahora venimos muy avanzados y ya hay mucha cantidad de chicos, porque nosotros nos encontramos con que este año no teníamos las catequistas, porque por un motivo u otro no están más acá en el pueblo. Lo único que había quedado era la señora Roxana, que tenía cargo confirmación. Entonces tuvimos que readaptar y organizar todo de nuevo, pero bueno, lo pudimos hacer gracias a Dios, así que ya lo tenemos. Y consideramos que queremos que el día jueves 15, a las 15 horas, va a ser la primera clase. Que esto va a estar a cargo del padre Héctor, en esa oportunidad van a estar los tres grupos juntos para poder iniciar la primera jornada. Después, la modalidad va a ser los días jueves, de 15 a 16 horas, a 17 horas, eso lo tenemos que confirmar bien, donde van a estar cada grupo. El primer grupo, el primer año va a estar con la señora Patricia, el segundo grupo con la señora Vanina, y el tercer grupo que es confirmación, no estamos mojando, pero no importa, es confirmación con la señora Roxana. La primera clase es presencial, la segunda no, eso va a ser a través de WhatsApp, coordinado con la señora Mónica, se le va a entregar material para que puedan trabajar los chicos y de esta manera podrían integrar a los papás, que eso es algo muy importante para nosotros. Que la familia entera participe. Exactamente, nosotros pretendemos que la participación sea del grupo familiar. Y después, una vez al mes, los tres grupos juntos van a estar reunidos y trabajando con el Padre Héctor. Así lo tenemos ordenado. Los días viernes, a las 18 horas, hacemos el rezo del Santo Rosario, frente a la imagen de la medalla milagrosa. En el caso de que haya mal tiempo, se realiza dentro del templo. Se realiza en el templo, sí, sí, incluso ahora que ya vienen las épocas donde hace más frío, probablemente lo hagamos dentro del templo. Otra de las actividades que vamos a comenzar, que tenemos que reorganizar, ordenarnos con el Padre Héctor, es que él quiere hacer una misa carismática todos los meses, y una misa en los días 16 en conmemoración de San Roque. Por lo tanto, a la misa de los días sábado le vamos a agregar dos misas más durante el mes. Eso es importante. Eso es importante porque nosotros, si bien no tenemos un sacerdote, un párroco, tenemos la buena predisposición, en este caso, del Padre Héctor, que hace poco que se ha hecho cargo de estas tres comunidades, y quiere, de esta manera, poder tener más presencia y con lo que se refiere a la misa. Habló con el Padre sobre las confirmaciones y las comuniones, si este año se podría andar, no como el año pasado, que fue más complicado. Sí, lo que se charló hasta ahora es que la idea era hacerlo para el 16 de agosto, que es la celebración de nuestros santos patronos, pero estamos muy cerca con la fecha, así que probablemente lo hagamos en octubre, lo que es comunión y confirmación, el 8 de diciembre. Esas son las fechas... Estimativas. Lo tenemos que todavía ordenar y confirmar bien los horarios, pero de todas maneras nosotros lo vamos a hacer con anticipación, así que en eso van a estar todos enterados. Bien. ¿Algún contacto donde podamos comunicarnos para más información? Bueno, mi teléfono es 3416-77-1919. Y si no, también te puedo dejar el teléfono de la señora Patricia, que es mi esposa, que por acá lo tengo, nunca me lo acuerdo. Es 3415-323-910. Bueno, como siempre, las puertas de la parroquia abiertas para todos. Sí, incluso nosotros ya tenemos a Cáritas con mucha actividad, porque ya está constituida institucionalmente, y se hace cada 15 días el roperito con entregas a voluntad, ¿no es cierto?, de ropa, calzado, y están trabajando mucho, ahora están confeccionando colchas, y eso funciona en el salón parroquial.